Vamos a centrarnos en la organización del contraataque, es decir, las diferentes fases que tiene y dentro de cada una de ellas los tipos de contraataque que pueden surgir. Hay una primera fase preparatoria en la que cuando se recupera la pelota no se está en disposición de conseguir una situación de penetración o de atacar la última línea defensiva. Se necesita un procedimiento previo, es decir, superar el bloque de presión o buscar espacio amplio de progresión para conseguir así pasar a la siguiente fase, es decir, a la fase de construcción donde el objetivo es o se está en disposición de crear una situación de penetración o finalización, es decir, ya se puede atacar la última línea defensiva de una forma directa o de una forma indirecta. Y la última fase es la fase de finalización, es decir, en función de cómo sea la construcción de nuestro contraataque, las situaciones de finalización a las que nos enfrentaremos serán de un tipo o de otro tipo o en una proporción o en otra proporción. Y esto también determina el tipo de jugadores que queremos que aprovechen esas situaciones y el proceso de entrenamiento hacia donde debe ir dirigido. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de situaciones de fase preparatoria. El equipo recupera la pelota, no puede atacar la última línea, debe sacar la pelota de la zona de presión y buscar una zona de progresión para llegar a portería contraria sin que el equipo contrario se organice.